Este es el saco de arpillera, del mismo borde, sacamos algunas hebras y estas hebras nos servirán para coser lo que está abierto. Pasamos por una aguja de saco, obviamente una aguja larga, tiene aquí en la mitad. Hay un sector que tendremos que cortar, que no está doblado, para poder pasar el brazo. Este lado se corta y en el lado que está al lado de acá se deja el espacio y el resto que este se corta, se cose. Queda así porque estamos cosiendo por el revés. Se le hace un ángulo para el hombro y aseguramos que no se siga abriendo el sacado que hicimos para el brazo. Para que eso no pase tenemos que hacerle un nudo. Le pedimos que perdonen el ruido ambiental. Seguimos haciéndole el nudo, un nudo muy grueso para que no pase a través de la tela. Una vez que está el nudo tenemos el ángulo para el hombro que equivale a la anterior. La anterior que ya está cosido tiene un ángulo y ese mismo ángulo se le crea a este otro lado. Se empieza a coser desde aquí para que no se siga abriendo el espacio para los brazos. Y cruzamos de este modo. Muy simple. Tengo un ayudante aquí que me está metiendo guía a efectos especiales. Se siento. Ya, silencio. Ok. Y aquí lo estamos volando. De este modo. Muy simple. Esto es muy simple. Para el mío es difícil. Sí, para ti es difícil. Para el difícil que haces callado. Vamos viendo. Y de este modo lo que estamos generando es que se forme un cuello para que el niño pase la cabeza. Por lo tanto hay que dejarle bastante espacio. ¿Cómo es que el niño? Para que pueda pasar la cabeza por aquí. Y este lado. ¿Se fijan que lo cruzamos en ese ángulo hacia acá? Ahora viene al revés y formamos una X. No lo intenté. ¿Se fijan? No, yo no me pisco. Y otra vez para acá. Otra vez para acá. Este es muy básico porque estamos hablando de hace bastante tiempo. la de la media donde esto era funcional. No era por estética sino era por abrigarse solamente. ¿Obrigarse? Abrigarse, dije. Ah, yo porque... Y después acá al final, al llegar aquí, que ya hemos calculado esa distancia, se hace el nudo. Un nudo que se tenga que ser tan grueso que no pueda pasar el otro lado. Un nudo que se tenga que ser tan grueso que no pueda pasar por entre las hebras que deja la arpillera. Una vez que hemos hecho el nudo, ya vemos que está grueso y que no puede pasar a través de la costura de la arpillera, del cuadriculado. Lo que hacemos es dar vuelta la tela para que todo lo que cosimos quede por el interior. ¿Qué pasa? ¿Lo vas a probar? ¿La cámara? Ya. Ya Marco, ahora pruébatela. Ok. ¡Hola! ¿Más allá, más atrás? ¡Tarán! Ya. Levanta los brazos, Marcos. Sí, mamá. Levanta los brazos. Espera un poquito. Me quedo. Me quedo para allá. Me quedo un poco. Me quedo acá. No, no, no. Me quedo acá con los dedos. Ya. Pero hay que pasar la cabeza. ¿Cómo que pasa la cabeza? Nos quedó un poquito. Vamos a pasarla. No, no, no. Ahí va. Ahí va. Eso no debe pasar, ¿no? Sí, esa es la que ya va a dejar que... Ya. Vamos a hacerla igual. Cuidado. Un, dos, tres. Eso es. Ahí pasó. Dime, Len. Nunca hay que hacerlo. Aquí viene la costura. Permiso. ¿La costura de acá? No. Muéveme. No, más atrás, Marco, más atrás. Tito, tito, tito. Marco, ven para acá. Marco, ven para acá. Ven para acá. Ok. ¡Hola! Esta es la costura. ¿Mi axila? Cállate, Marco. ¿Se fijan? Y esa, obviamente, está abajo. Y no me fijo. Y aquí una... Bájala para su, Marco. Y al medio una... Ya. Listo. Eso sería todo. Hasta luego. Dipídete. ¡Chao! ¡Chao! ¡Mua!